Este ha sido un problema muy grave a veces con muchos teléfonos, que a veces el pago está hecho bien, todo está bien, lo único que de repente no pudimos recibir llamadas. Entonces, eso es muy común en los teléfonos prepagados, sobre todo de Verizon. En dado caso que un teléfono Verizon normal pase esto, intente de esta manera. Vamos a abrir el panel para ver los números, hacer llamadas. Y vamos a marcar la estrella, y luego 7, 3, asterisco 7, 3. Y vamos a hacer llamada a este. Y aquí el iPhone va a empezar a hacer llamadas. Entonces, en este paso, como este teléfono no está activado, pero en el tuyo está activado, entonces se te pide la opción de actualizar el roaming de su teléfono, presione el 1 o el 2. Entonces, trata de que sea la opción de actualizar roaming para que pueda empezar a buscar la red de nuevo. Ok, en los teléfonos prepagados básicos, simplemente al marcar esto no pasa nada. Hasta nomás cuando se marca estrella 7, 3, estrella 7, 3 y hacer llamada, automáticamente nos regresa a la pantalla principal. Entonces, es todo lo que se necesita hacer para poder arreglar este asunto de que no puede recibir llamadas en este teléfono de Verizon. Ok, entonces, si es el caso de usted, haga esto, y aunque no aparezca nada en la pantalla, se regresa a la pantalla principal. Simplemente pida a alguien que haga una llamada y va a ver que ahora sí puede recibir llamadas. Ok, esto ha sido todo en este teléfono de Verizon. Para, este, se necesita ayuda también de cómo programarlo. También se necesita ayuda para activar programarlo. Solamente marque el asterisco 228.